Pues ya queda muy poquito para ese gran espectáculo, esa gran lluvia de estrellas que son las gemínidas. Todo el mundo conoce a las perseidas, pero son mucho más intensas, tienen más actividad las gemínidas. El único problema es que se producen en diciembre, que quizá en el hemisferio norte hace un poquito más de frío que en agosto, que en las perseidas. Tenemos algo de luna, media luna, al principio de la noche, pero aproximadamente a medianoche la luna se va a poner, con lo cual el cielo va a estar muy oscuro y el espectáculo está asegurado. Se espera una actividad que supere los 100 meteoros o gemínidas por hora. Eso significa que un observador puede llegar a ver entre dos o tres estrellas fugaces gemínidas al minuto. Es una actividad realmente alta. Decir también que las gemínidas se pueden observar tanto desde el hemisferio norte como el hemisferio sur. De hecho, nosotros vamos a hacer una retransmisión desde tres lugares. Van a haber unas cámaras aquí, en el observatorio del Teide, apuntando al cielo. Vamos a tener otra cámara en Namibia, en el Observatorio de Altas Energías GES. Y finalmente, la coordinación la vamos a hacer desde Extremadura, desde Olivenza, al sur de Badajoz, englobado dentro de un proyecto llamado Extremadura Buenas Noches. Ya en estos días, la Tierra empieza a entrar en la órbita de un asteroide, es lo que tienen de particular, de interesante las gemínidas, que el progenitor no es un cometa, sino es un asteroide. Y este asteroide, debido a que se acerca muchísimo al Sol, ha desprendido un montón de polvo, de pequeñas partículas, que son las que la Tierra va a encontrar en los próximos días. Cuando estas pequeñas partículas entren a altísima velocidad en la atmósfera de la Tierra, por rozamiento se evaporarán y acabarán emitiendo la típica luz de una estrella fugaz. Las gemínidas tienen la particularidad que son más lentas que las perseidas, la mitad de velocidad, con lo cual es más fácil verlas. Al grito de gemínida, nos da tiempo de girarnos y poder observar el meteoro, que además, si es brillante, podemos incluso llegar a ver los colores, incluso la cabeza de la gemínida o del meteoro. Durante la retransmisión, vamos también a organizar un concurso bajo el proyecto Contadores de Estrellas, proyecto financiado por la FECID, que esencialmente consistirá en contar estrellas fugaces, gemínidas, a partir de las retransmisiones, a partir de las cámaras del cielo. Estar atentos y os iremos dando más información en los portales, tanto de Skylife, donde se va a producir la retransmisión, como de Contadores de Estrellas. Solo me queda invitaros a esa retransmisión, por supuesto, si tenéis oportunidad, a ojo desnudo, a ver el cielo, y a contar y a disfrutar de las gemínidas. Si no, si está nublado o si queréis seguir nuestras explicaciones, conectaros a nuestro canal, skylife.tv, y nosotros vamos a hacer una retransmisión en directo el viernes 14 de diciembre a las 22.30. Tiempo universal, hora local Canarias, una hora más en Madrid, en la península y en Europa. Gracias por ver el video.